bienvenidos al comparador de constituciones del mundo de la biblioteca del congreso nacional de chile este sitio permite comparar las constituciones del mundo en español por medio de un buscador principal puedes seleccionar materias constitucionales de o ir directo a una constitución en particular si no pudiste encontrar lo que buscas en los conceptos constitucionales predeterminados puedes ir a la opción de búsqueda avanzada que te entrega otras opciones para llegar a la información que necesitas también puedes navegar las materias constitucionales mediante un menú de búsqueda por niveles todas las opciones de búsqueda te llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan sus constituciones la materia buscada navegando directamente en el mapa se despliegan los textos constitucionales relacionados a la materia buscada y puedes ordenarlos de acuerdo a tu preferencia en el listado a mano derecha si quieres saber por ejemplo que se discutió sobre el derecho a la salud en los cabildos de 2016 clickeando debajo del mapa puedes ir directo al sitio de la bcn que te mostrará estos resultados y más abajo además puedes revisar indicadores socioeconómicos que te entregarán información relacionada a la materia de interés provenientes de base de datos internacionales como el banco mundial o las naciones unidas con el botón comparar accesa al listado de las constituciones y sus textos lado a lado pudiendo agrandarlos imprimir la selección guardarla compartirla y citarla y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo para ver en detalle la materia buscada sólo debes ingresar al texto constitucional con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad te invitamos a visitar y compartir el comparador de constituciones del mundo de la biblioteca del congreso nacional de chile en www.bcn.cl es la comparador www.bcn.cl y www.bcn.cl www.bcn.cl